Voy a la pata, voy más rápido Voy a la pata Voy a la pata, voy más rápido Vale Voy a la pata 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 Avisar la pata Voy a la pata Vale Vale Voy a la pata Voy a la pata Vale Voy a la pata 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 ¿Qué? No sé. Creo que ya tengo el tríceps. Esperad. No, es una quejada. Hace un frío de muerte aquí. ¿Me hacías queέλ? ¡Vamos! No hay nada. Lo he hecho es que ya no lo haré. ¡Oh! ¿Tú eres joven? Si has venido en busca de osos, aquí no los encontrarás. Ahora no. Pero tengo... Ragnar, no puedo ni imaginarme la pena que sienten sus guerreros. Ya solo quedamos seis, sus Drenkir más fieles, pero sin su guía, su fuerza y sus ideas. Me he cargado a todos ya, luego queda este. Fue en esta caverna donde supe que mi vida estaba unida a la de Ragnar. Éramos jóvenes. Estábamos cazando a un oso cuando dimos con este lugar. Ragnar lo mató únicamente con un cuchillo. Saltó sobre su lomo, se aferró a él y aguantó retorciéndose como una mosca encima de un dragón. Lo celebramos juntos como si hubiésemos matado al animal entre los dos. En ese momento supe que viviría y moriría por él. No morí junto a mi señor en el pozo de serpientes de Ela. Pero eso tiene solución. Enfréntate a mí. Envíame con Ragnar al Salón de Odín. Será un honor enfrentarme a un verdadero Drenkir. Cuando quieras. De acuerdo. Por Ragnar Lothbrok, el verdadero rey de Noruega. Alco mío, por Ragnar. Por su bloque y por los Drenkirarantes. Me honras con tu destreza y su ferocidad. Eso es lo único que involucrarme. Un final apropiado a un combate honorable. Me reuniré con mi hermano Ragnar Lothbrok. El que se burlaba de la muerte. El azote de Inglaterra. Adiós, Trengar. Escucha el trote de las pezuñas. Y sigue a las Valkirias hasta casa. ¡Le de la muerte de Ragnar Lothbrok! ¡Irere! ¡Si! 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 Miro que cojones necesito de esto, tío. Vale, sí, aquí está. Ahora vuelvo. Ah, tengo que abrir esto. Ahora vuelvo. 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 Ahora. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo.